Muy buenas tardes, una vez más, muy bienvenidos a estos programas de conversación. Y hoy les voy a presentar un hombre multifacético. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que siempre hemos tenido personas multifacéticas, pero este es muy especial. Este es un hombre que juega fútbol e intenso. Es un hombre que colabora con distintas organizaciones de todo tipo. Es un hombre que anima, es un hombre que lee el tiempo, o leía el tiempo, y no es meteorólogo. Es un hombre que tiene programas de televisión en distintas áreas. Estoy hablando de un periodista comunicador, animador, yo diría incluso humorista, como es Eduardo Oscar Fuentes Silva. El conductor de ese programa muy especial de la red que se llama Mentiras Verdaderas. Y hoy día vamos a ver si hay más verdad o mentira. Y les estoy seguro que va a ser mucha verdad la que podremos conocer junto a Eduardo Fuentes. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Y así es para mí realmente un gusto poder estar ahora yo en el sillón y tú en el sofá. ¿Qué tal, José Antonio? Gusto saludarte a ti y también a toda la gente que está en este momento ahí en la conexión. Sí, claro, siempre es distinto y es medio difícil para uno empezar a ser el que responde más que el que hace las preguntas. Pero es agradable. Yo creo que lo menos que uno puede hacer es estar disponible cuando nos toca el cambio de roles. Bueno, te agradezco esta posibilidad y quiero partir con tu más tierna infancia. Muy bien. Esa infancia que ya es conocida por mucho, ¿no es cierto? Una infancia quizás en un ambiente un poco más duro, muy humilde. Pero, como tú dices, con unos papás increíbles que te hacían creer como el papá de la vida es bella, que todo estaba muy bien. De hecho, escuché por ahí que tu papá trabajaba en una fábrica de helados y que tú siempre pensabas que era el dueño de la fábrica. Y que tu madre invitaba a todos los niños a ver funciones de títeres porque creía que dentro del hogar era un poco más seguro que jugar la pechanga afuera. ¿Cómo fue esa infancia, hijo único, muy querido seguramente, en la legua donde tú te criaste hasta los 15 años, si no me equivoco? La verdad que es una infancia bonita, los recuerdos que tengo, José Antonio, de aquellos años. Efectivamente, yo he llegado a concluir que era una infancia donde la pobreza existía, pero de acuerdo a un parámetro, pero no la pobreza real. Porque yo siempre creo que pobre es aquel que no tiene la capacidad de transmitir la sensación del ser humano, del cariño, del afecto, del amor. Y eso en mi casa, en eso nosotros éramos millonarios en casa. Si algo sobraba en mi casa era eso. Claro, el trabajo de mi papá no permitía tener buenos ingresos, mi mamá era dueña de casa, etcétera, y el barrio, y todo lo que ya más o menos ustedes podrían imaginar. Pero el resto era solo amor. Mi papá efectivamente trabajaba en la fábrica de helados Bressler, que quedaba a tres cuadras de la casa. Yo también me crié, porque siempre para mi cumpleaños mi papá podía traer helados, entonces yo asumía que mi papá iba a la fábrica, y él era como dueño de la fábrica, hasta que lo despidieron, y yo lo acompañé ese día, él me invitó, como bien extraño eso, porque mi papá me dice que lo acompañe al trabajo, a buscar sus cosas las que tenía en el casillero, mientras los amigos se despedían de él, y yo lo vi llorar, y lo vi muy triste, y fue como un golpe para mí entender, como un golpe de realidad, entender que en realidad no era él el dueño, esto se acababa acá, y venía algo complicado por delante, y que, bueno, que había que valorar las cosas, había que valorar todo en la vida. Son pequeñas lecciones que me fue dejando mi papá en el paso del tiempo, mi mamá, como por ejemplo a través de esos títeres, como en la calle, en esa época, yo aclaro siempre que la legua son como dos partes, legua emergencia, que es la que suele verse en los allanamientos, estas casas que están una pegadita a la otra, y está la legua vieja, que se conoce que son unas casas más grandes, pero es la legua. En esa época lo que más había, y uno lo veía en los muchachos que andaban robando, era neopren y pastabase, eso era lo que se conocía como, no eran las bandas de narcotráfico que hay hoy día, que se han tomado la población y que tienen a la gente atemorizada, era un mundo, dentro de lo rudo, era quizás menos rudo de lo que era hoy. Y de todas maneras, como en la calle siempre había algunos riesgos, mi mamá movíamos en esta casa larga, estas típicas casas que son un largo pasillo con habitaciones a los costados, mi mamá le hacía títeres a los niños, los sentaba ahí a través de una ventana que era del living, le hacía títeres. Y a mí es cuestión que a mí me molestaba al principio, porque yo decía, ¿para qué traes a otros niños si el hijo soy yo? ¿No te basta conmigo? Después fui entendiendo y le fui ayudando y al final yo también me fui sumando y le hacíamos títeres a los niños, mi mamá sentía que era mejor que estuvieran dentro de la casa que en la calle. Y ya cuando te tocó ir al colegio, no sé si partiste en kinder, en primero básico, tipo 5, 6 años, ¿cómo fue la llegada de ese colegio? Porque tu mamá era todo para ti. Bueno, tu papá muy importante, pero claramente teniendo a la mamá ahí, la mamá preocupada, te regaloneaba, incluso quizás te malcriaba. ¿Cómo fue encontrarte con el mundo real en el colegio? ¿Algún recuerdo de esa época? Sí, muchos, muchos. Yo pasé por dos colegios, uno que era con letras, el E465 Reino de Jordania, mira el nombre, Reino de Jordania. Yo siempre pienso que si el rey de Jordania hubiera visto las instalaciones de colegios, abdica, de inmediato abdica. Y luego, en cuarto básico, pasé a un colegio católico en Gran Avenida, que es el Parroquial San Miguel. Y los primeros recuerdos que tengo, justamente, del primer colegio, el de letras, era que yo no quería hacer nada, era taimado. De hecho, todas las fotos que yo tengo de kinder, soy el único que no está disfrazado de nada en los actos, siempre así como taimado, enojado, medio en un rincón. Cuando pasamos a primero básico, al parecer esto, mi mamá lo habla con la profesora, o estaba en el informe, no sé, lo que pasa es que la profesora ahí dice, no, pues hay que hacerlo, y me ponen a animar cosas. Y de ahí no solté más el micrófono, de primero básico, como que le agarré el gustito a leer poesía, los actos patrios, la canción nacional, el día del carabinero, el día de la bandera, el día de esto, lo otro. Entonces, como que fue una infancia un poco cambiante, pasar de no hacer nada a hacer el canapé del colegio. Y después, llegando al otro colegio, fue encontrarme también con una dimensión cristiana, y una dimensión de valores que no tenía el otro colegio, y donde había catequesis, donde había trabajo social, donde había mucho de eso, que yo lo veía visto en mi casa, pero no lo había visto como instalado en una orgánica. Entonces, fue bien bonito para mí también poder vivir eso y empezar a entender que también esa mirada que a lo mejor uno tenía siempre de que éramos nosotros los que estábamos mal, nosotros podíamos ayudarle a otras personas también, porque había gente que estaba mucho peor que uno, y la vida había sido buena con nosotros, por lo tanto había que devolver la mano. ¿Alguna poesía de esa tierna infancia? Yo me acuerdo, por ejemplo, que le decía a mi mamá, yo soy chiquitito con una pepita de ají, pero tengo un corazón grande para quererte a ti. Debe ser la única que me acuerdo. Yo me acuerdo un acto en particular que era del Día del Roto Chileno, y yo tenía que salir a decir la poesía del Roto Chileno, entonces estaba vestido de, y era ese que decía, dicen que el Roto Chileno es el pobre, trillento, bruto, borracho, mugriento, y más malo que el veneno, y después continuaba. Y estaba así, estaba como enseñando mis líneas antes de entrar, y de repente me bajó un, me vino un pánico escénico, y me sentí como mal, y salí e inventé una poesía. No, no, era pobre, trillento, entonces el Roto Chileno es valiente, ayuda a los demás, es caritativo, me puse a inventar, porque consideraba que era muy ofensivo el concepto del poema, de José Cantaclano me parece que era ese poema, una lírica del Roto Chileno. Y de ahí, como dices tú, fuiste quizás potenciando lo que tenía tu mamá, porque también por ahí contaste una vez que tu mamá quizás no tenía muchos medios económicos, materiales, pero era una persona que siempre daba, y la alegría estaba en dar más que en recibir. De ahí, como que te quedó esa faceta de entregar alegría, humor, de llevar la vida así como también con felicidad. Sí, mi mamá tenía mucho sentido del humor, eso era algo que yo aprendí a valorar desde siempre, era capaz de reírse en los momentos más increíbles, de buscar espacios para la diversión, para cantar, para reír, salía con juegos de palabras, tenía mucho de eso, era muy alegre ella, muy alegre. Empecé a tener una infancia muy, muy triste, ella fue abandonada por su madre, ella logró dar vuelta a todo eso, buscar a través del amor, del humor, incluso del ser mamá, aquello que no había podido tener ella en su infancia. Entonces, claro, me crié con eso y yo creo que de alguna manera quizás por osmosis a uno le va entrando. Mi papá era el severo, era el que trabajaba, el que un poco más serio, sin serlo del todo, pero mi mamá era alegre, feliz, y claro, yo me crié con ella, muy pegado a ella, y fui haciendo de alguna manera como una competencia con ella de los juegos de palabras. Entonces ella me decía algo y yo tenía que responderle, o ella me decía una broma y yo trataba de buscarle la vuelta a la broma para poderle responder también. Entonces, era simpático eso, teníamos como un juego implícito en nuestro trato, que era de mucha risa, de mucho amor, de mucha piel, mucho abrazo con mi mamá. ¿Y tu papá? Curicano. Las cosas de Curicó, no sé si fueron parte de tu vida, yo tenía un amigo que vivía en Curicó y siempre lo molestaba, oye, tráete una torta a Curicó, hasta que trajo una, y me trajo la más seca que yo creo que había encontrado. ¿Cómo fue esto de que tu padre, Curicano, llega a Santiago, conoce a tu mamá, Zuni? ¿Te contaron alguna vez cómo se conocieron? Sí, se conocieron ya adultos, más grandes que jóvenes, sin ser mayores, pero no eran ni de 18 ni de 20, han dado por dentro de los 30, y se conocieron por una suerte de citas ciegas que organizó una prima de mi mamá, de la familia adoptiva de mi mamá. Ella conocía a una amiga y esta amiga salía con alguien que conocía a mi mamá, entonces era a través de eso, y lo que sí le habían dicho a mi mamá, pero mi mamá era muy bajista, mi papá era muy alto, entonces le habían dicho que el que iba a venir a la cita, no sé, era muy grande. Entonces mi mamá cuando lo vio como que se asustó un poco, porque de verdad era alto, mi papá, no sé, en caso un metro noventa, mi mamá medía un metro sesenta, entonces lo veía como gigante, y como que no se corrió. Después por teléfono ahí empezaron a enganchar, y mi mamá siempre contaba con mucha gracia que mi papá le dijo en un minuto, ella le dice, bueno, pero salgamos, entonces ella le dice, ya, agarro la moto y voy. Entonces mi mamá estaba como asustada, porque decía, pucha, no me gusta andar en moto, como este caño iba a venir a buscarme en moto, pero el agarro de la moto era un dicho, era un dicho, un micro, cuando a ti te hacían chanta la moto, te hacían como, ¿almado? Era el agarro de la moto o algo así, era un dicho, entonces mi mamá después miraba, buscaba la moto, no había moto. Pero así se fueron conociendo, y así empezó la relación, al poco tiempo se casaron, costó que yo naciera, también a ellos les tocó vivir este proceso de lentitud, nunca más nací yo y después no hubo más posibilidad de otro hijo, así que como que esa historia es un tanto recurrente en mi familia. Y con todo esto de la alegría de tu mamá, de la seriedad de tu papá, tú fuiste desarrollando una personalidad muy extrovertida, pero como te dije al inicio, eres capricornio. Yo no es que sea tan así de los signos del zodiaco, pero de repente uno lee algo y dice, qué curioso, porque un hombre tan extrovertido, pero quizás también es introvertido. Quizás hay algo ahí en tu interior que sea un poquito más de introversión, y tú lo reflejas al mundo, mostrando esa faceta lúdica. Y te tocaron momentos duros en tu vida también, porque pasaste como de la juventud a la adultez de una vez. Y quizás la persona que más te marcó, que más influyó, partió cuando tú eras muy joven, tu mamá. Tu mamá tuvo un cáncer y murió cuando tú estabas recién saliendo al colegio, si no me equivoco. Lo que tú dices, José Antonio, respecto a eso de ser extrovertido, muchas veces las personas que solemos mostrarnos extrovertidos porque nos gusta en el fondo, cuando estamos solos, ser muy para adentro. Yo no soy muy de fiesta, no soy muy de grupo, no me gusta mucho ir a los conciertos masivos, porque tanta gente me empieza a bombar. Trabajo animando eventos, y me encanta estar arriba del escenario, y arriba del escenario soy extrovertido, y si me tengo que bajar en el medio de la gente lo voy a disfrutar. Pero ir, así como a estar en un tumulto, no me gusta mucho. Prefiero quedarme en casa, prefiero quedarme leyendo, escuchando música, viendo una película. Con mi mujer, que los dos somos hijos únicos, valoramos mucho esos espacios de intimidad. Cada quien en su rinconcito de pronto leyendo, y lo disfrutamos mucho. Entonces, es muy cierto que existe esa dualidad entre mostrarse extrovertido y ser como más para adentro. Y claro, lo de mi mamá fue un duro golpe, porque, como te he venido contando, yo era muy ligado a ella, ella era mi gran soporte en la vida. Yo veía que era una mujer buena, que ayudaba, que colaboraba, entonces no entendía que de pronto se enferma. En septiembre, fiestas patrias, empezó a sentir un dolor. En octubre va al doctor, y en enero fallece, de este cáncer que avanza rápidamente. Entonces, me tocó ver el deterioro del cáncer gástrico, y su dolor, y la imposibilidad de hacer algo más. La negativa de los médicos que decían, esto llegó hasta acá nomás, no tenemos mucho más que hacer. Entonces, fue como todo muy de golpe, yo saliendo de cuarto medio, además, la preparación de la práctica académica, que elegía estudio, que este y lo otro, y no sé, fue un año ultra turbulento, y me dio mucha pena, obviamente, cuando supe que mi mamá tenía cáncer, y que este cáncer no tenía un tratamiento más que paliativo del dolor, porque no entendía, no entendía el porqué, si era una persona buena, tenía que sufrir esto, y irse tan pronto. Y bueno, yo no reclamo, yo era muy ligado a la iglesia católica en ese minuto, en algún minuto, incluso se me pasó por la cabeza, la posibilidad de estudiar para cura, porque el colegio alentaba las vocaciones. Entonces, era como un tumulto de sentirse como un poco traicionado por este Dios, que no entendía yo su, cómo estaba obrando en ese instante. Todos me trataban de hacer entender que, bueno, que Dios obra de manera misteriosa, y que quizá, la verdad, pero bueno, en ese momento yo era un niño dolido, porque se llevaban a su mamá, iba a quedar, sentía yo, solo. Entonces, claro, cuando efectivamente, muere mi madre, yo me quedo solo, porque mi papá se va al poco tiempo a Curicó, porque mi papá también cayó en una suerte de depresión, estaba sin trabajo, no había mucho que hacer acá en Santiago, en Curicó podía tener un estilo de vida un poco, era más barato vivir en Curicó, podía estar allá, tenía sus hermanas y hermanos, con los cuales podía tener un poco más de cercanía. Yo ya había tomado la posibilidad de estudiar acá en Santiago, yo quedé para estudiar periodismo, pero en Concepción, como no teníamos plata, no me pude ir a Concepción, y el colegio me regaló una beca para estudiar audiovisual. Como siempre estaba metido en eso, era como ya. Entonces me quedaba en Santiago, me quedé viviendo solo, tuve que aprender a hacer todo, desde entender que si salgo en la mañana a clase, vuelvo a la cama, no va a estar hecha, si no sé qué cocinar, y no procuro tener plata para cocinar. Entonces me tuve que empezar a convertir de niño, adolescente a hombre, y ser responsable de mí mismo, y al mismo tiempo empezar a ser responsable de mi papá. Yo veía también que mi papá estaba muy débil emocionalmente, y tenía que de alguna manera, en el fondo fue como un atina. Se acabó, fue bonito, mientras duró todo este momento de magia, de ensueño con tus papás, pero ahora lo que tienes que hacer es, párate aquí y mira para adelante, porque algo hay que hacer con lo que tenemos en la vida. Y si bien en un minuto como que me las quise dar como de rebelde, que sentía que tenía licencia para hacer cualquier cosa, de pronto alguien me hizo ver que la mejor manera de yo rendirle tributo a mi mamá era convirtiéndome en aquello que yo siempre le había dicho a mi mamá, que iba a ser. Y yo siempre había dicho a mi mamá que yo quería ser locutor de radio. Entonces era como, bueno, rendirle un tributo y conviértete en un locutor de radio. Y empecé a armar los caminos para que sucediera eso. Ese cambio de switch, de la rebeldía que es natural, nadie puede quedar indiferente cuando se va a la persona más cercana y además está en todo un proceso de adolescencia. Ese cambio de switch, ¿en qué minuto tú dices, bueno, era un tributo, pero empezaste a estudiar audiovisual, comunicaciones y audiovisual? ¿Cuánto tiempo duró esa carrera y en qué minuto tú dices, ya, yo me aplico a la radio? ¿Cuál fue tu primer programa de radio? Porque leía que tu mamá te llevaba a los radioteatros. Sí, claro. Íbamos al Radiotanda, ahí en la sala del Ángel, que era de la radio minería. Y mi casa la radio se encendía en la mañana, se apagaba en la noche, estaba todo el día enchufada básicamente en la minería, pasada también por la agricultura, y menos la cooperativa. Y escuchábamos radio todo el día. ¿Y hoy día tú escuchas más cooperativa o más agricultura? Porque la minería ya es más difícil. Sí, pues bueno, no escucho TX Radio, que es donde trabajo, una radio online de ciencia y tecnología. Bueno, la cosa es que estábamos en ese proceso de que yo iba y miraba esto, y me encantó, y como ya le había agarrado el gustito estar en el escenario, yo jugaba, me paraba frente a un espejo y leía noticias, como que asumía que me encantaba eso, yo jugaba, agarraba el diario, agarraba lo que tuviera para leer, siempre fue bueno para leer. De hecho, una de las primeras cosas que quise tener cuando ya me independicé era una biblioteca, porque en mi casa no había una biblioteca como tal. ¿Te acuerdas que en esa época el Diario de la Nación empezó a sacar unos libros, unos libros delgaditos, como de pronto con las vistas también? Entonces, con eso empezamos a armar en mi casa una pequeña biblioteca, que era humilde, de títulos clásicos que salían en la Nación en esa época, y ahí empezamos a armar algo. Entonces yo quería tener, uno de mis sueños era tener una biblioteca bien, con buenos libros, porque siempre me gustó leer. Bueno, entonces leía, 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 hablaba, 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 y llega hasta, yo quería estudiar periodismo, que me parecía que era lo más universitario dentro de lo que yo quería, no me pude ir a Concepción, me quedo con esta beca estudiando audiovisual, digo, bueno, ahí en ese momento pasa todo este pégate la cachá y atina, la vida te está regalando la posibilidad de estudiar gratis, eso no ocurre todos los días, atina. O sea, esta beca en parte llega, porque tu mamá no está, porque mi mamá era muy colaboradora en el colegio, deciden becarme. Entonces era como, no puedo ser tan ingrato con la vida y farreármelo. Y empecé a estudiar, cuatro años de audiovisual, y curiosamente primero me ofrecen ir a la televisión. Un día estaba en la cancha de Baby, jugando con los amigos del instituto, y se acerca un profesor y me dice, me dice, Eduardo, ¿tienes práctica? Entonces le digo, no, porque falta todavía, si las prácticas son en noviembre, y estábamos empezando, creo que estábamos empezando octubre. Digo, no, no. Me dice, mira, hay un alumno de segundo año que tiene un primo en el mega y están buscando a alguien y él no puede porque no tiene, entonces me preguntó si yo, y yo te recomiendo que vayas tú. ¿Y cuándo? Ahora mismo. Entonces sal del partido, dúchate y partiste a la reunión. Ya, pues, salgo del partido, yo en esa época trabajaba también, yo siempre que estuve estudiando, estudiaba y trabajaba, trabajaba en el centro, en una consultora de marketing donde yo hacía clases a las secretarias, a los operadores telefónicos, de atención al cliente. Entonces fui allá a buscar el único traje que tenía para ir bien vestido a la entrevista, que además era el traje que me había regalado un compañero, yo no tenía traje, entonces él me había regalado, me quedaba un poquito grande, bueno, pero era el que yo juraba en esa época me mataba con mi traje. Fui, me vestí, me duché, partí al mega, llegué a la entrevista, me preguntaron 60 cosas de las cuales 58 no tenía idea de sistemas de visión, de iluminación, y yo sí, 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 mira, eso no lo manejo al dedillo, pero sí, claro, entiendo el concepto. Yo jugándome ahí, tirándome, me dice ya, mañana. Le digo, ¿mañana qué? Mañana parte de tu práctica. Le digo, ¿mañana? Sí, mañana. Ya, le digo, es que yo todavía estoy yendo a clases. Me dice, bueno, terminé las clases, te venía acá. Ya, perfecto. Ya, yo feliz. Y dije, pucha, y la pega que tenía, o las clases, estaba viviendo un poco de eso. Tuve que ir a renunciar al otro lado y ver de dónde iba a sacar plata para estudiar. Pero bueno, era, dije, aquí la vida me puso esta oportunidad, por algo ocurre, estoy llegando a un canal de televisión, quizás desde acá puedo conocer gente que me permita llegar a la radio. Jamás pensé que la tele iba a ser mi trabajo. Empecé a trabajar mucho tiempo detrás de cámara como asistente de producción. Entonces, en esa época, para aquellos que nos ven, sobre todo los más jóvenes, no había internet. Entonces, si tú necesitabas algo, tenías que ir a la Biblioteca Nacional a buscarlo. Si necesitabas una canción, tenías que conseguir algún contacto en una radio. Y el productor anterior del tiempo tenía un contacto en la radio Colo-Colo. Entonces, me lo dio y me dice, mira, si alguna vez Jaime Campuzano te pide música, llámalo a este cabro y él te puede ayudar. Y empecé a ir frecuentemente a la radio Colo-Colo y yo feliz, miraba, miraba los locutores, todo así como de copuchento. Y un día animando un evento externo, como tuve que dejar mi trabajo, tuve que empezar a hacer muchos eventos, dentro del público había un locutor de la radio y me dice, oye, ¿yo te he visto en la radio Colo-Colo? Digo, sí, es que yo soy asistente de producción del MED. Me dice, sé que están buscando un medio pollo, eso es como típico que tiene que hacer el goma dentro de, están buscando un medio pollo en la radio, ¿por qué no te presentes? Ya, fui y quedé. Y ahí estuve un tiempo haciendo los típicos turnos que nadie quería hacer, los días feriados como este, Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre, etcétera, hasta que me dieron la oportunidad de hacer un programa como tal toda la noche, desde las 12 hasta las 7 de la mañana, de lunes a viernes, y la tomé, porque yo quería cumplir mi sueño de ser locutor radial. Y ahí empecé a trabajar en radio también, y fui como haciendo las dos cosas, detrás de cámara y en radio, hasta que después, tiempo después, me ofrecieron la posibilidad de estar delante de cámara en el informe del tiempo. Increíble el esfuerzo que hay detrás, porque decían, no, tomé la pega de las 12 a las 7, que nadie quería tomar, y después tenía que ir al canal a tratar de que 8 mostrara el tiempo, hasta que tú mismo mostraste el tiempo. El hombre del tiempo. Era una especie de Willy Duarte. Bueno, Willy Duarte siempre fue como el gran referente. Yo trabajaba ahí detrás de cámara, llegaba a las 8 de la mañana a mi casa, yo pedí el permiso en el canal para no tener que llegar a las 10, y podía llegar tipo 12, una, para poder dormir algo en mi casa. Yo me fui a render una pieza cerca del Mega, porque yo vivía en Gran Avenida, entonces no me alcanzaba ni la plata para los micro todos los días, ni la pérdida de tiempo, entonces arrendí una pieza cerca del Mega. Dije, bueno, si aquí hay que poner todas las fichas, estas son las cartas que me tocó, tengo que ver de qué mejor manera las juego. O sea, entreponerse a llorar, decir, mira, las cartas pencas que me tocaron, decir, bueno, hagamos batalla con estas cartas que tengo, vamos viendo cómo las hacemos. Y me fui a vivir a ese cerca, y bueno, y un día, probando gente, porque se iba de vacaciones, Claudia Salles, me parece, entonces me dijeron, ya, vamos a hacer un casting de modelos, y llegaron varias chiquillas modelos, guapas, bonitas, entonces yo era el que estaba en el piso, con los fonos, y le decía, mira, te parás acá, ese es el monitor de referencia, le he explicado un poco, pasaba una, otra, 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 no pasaba nada, no pasaba nada, después dijeron, ya, ampliemos a modelos hombres, y también a meteorólogos, empezaron a llegar a modelos hombres, desde Pato Laguna, hasta el, nada, después meteorólogos, los que explicaban bien, no le gustaba al director físicamente, y los que tenían buena pinta, ellos consideraban que era tartamudo, y habíamos probado, habíamos probado mucha gente, y de pronto el director, yo creo que medio aburrido, me dice desde el suite, ¿sabes qué? Hazlo vos, así tal cual, hazlo vos, viene el chileno, y yo le respondo, viene el chileno, me estáis weando, me dice, no, anda a vestuario, que te pasen una chaqueta, y ven y hazlo tú, si tú te lo sabes de memoria, te gusta, teníamos tiempo, porque faltaba gente que viniera, ya, vamos, de nuevo, vamos, ok, a lo mejor puede ser un juego, puede ser una broma, pero en una de esas, fui a vestuario, le digo, chiquillas, por favor, necesito que me pasen un traje, porque tengo que hacer una prueba de cámara, para el tiempo, entonces como me conocí, en buena onda, me jugaron el mejor traje, todavía un traje que me quedara bien, fui a maquillaje, peluquería, me peinaron, salgo, parecía un pinpollo, llego ahí al estudio, y lo hago, y me meten dentro de esta torta de edición, con todos los otros personajes, que habían estado, y el gerente dice, ese, ¿quién es? y dice, no, un periodista que vino, ya, ese quedó, ese es bueno, ya, ese, que parta mañana, le dice, ¿pero estáis seguros? sí, 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 que parta mañana, que parta mañana, que mañana venga a ser un día, y me dicen, quedaste, y tenés que hacerlo mañana, pero cómo, me dio un juego, bueno, lo hice al día siguiente, empecé a hacer de nuevo los turnos que nadie quería hacer, los días feriados, hasta que nos pillaron los gerentes, y nos querían echar a todos, porque un día me ve, me dice, tú, yo soy el asistente de producción, y como que cacha, y parta, un director, y se van a ir, todo, porque me mintieron, era el asistente de producción, no, periodista, le dicen, bueno, antes hemos presentado como se siente, no te gusta ninguno, este lo viste, te gustó, lo hace bien, déjalo, además, ni siquiera le están pagando, ah, no le pagamos, no, ya, ¿qué sé qué? un año, un año que no me pagaron, yo dije, bueno, es una inversión, vamos, démosle, al año ya después me empezaron a pagar, y ahí ya me quedé, ya oficialmente como conductor del tiempo, y ahí partió como oficialmente la parte televisiva. Bueno, te emperifollaron tanto, como diría el dicho, que parece que tu papá no te reconoció. Ah, sí, claro, porque le dije a mi papá, lo llamo, le digo, papá, mira el tiempo mañana, ¿por qué? mi papá tenía, estaba allá en Curicó, tenía un pequeño barcito, ¿cómo se llamaba el bar? El bar se llamaba Edwards Bar, pero como los curaditos que llegaban, no podían pronunciar Edwards, le llamaban el Weas Bar. Entonces, Weas Bar, era el lugar de encuentro ahí, era el típico caso de un mal, como un mal estudio de mercado, nosotros pensábamos que íbamos juntar a un público, y llegó otro público totalmente distinto, entonces al final. Entonces le digo, papá, mira el tiempo que te van a mandar un saludo, y yo en medio del tiempo digo, bueno, llegamos hasta Curicó, saludo a Hernán Fuentes, que está en Curicó, y les cuento que va a seguir lloviendo, no sé, entonces le digo ahí, una vez que terminó esto, porque esto era en vivo, le digo, ¿escuchaste esa luz? Me dice, sí, qué buena, gracias, ¿quién era? Le digo, ¿cómo quién era? Era yo, ¿cómo vas a ser tú? Me dice, papá, ¿era yo? No, pero cómo, ¿qué tenés que hacer tú? Papá, estoy haciendo el tiempo, mira, el próximo es como, no sé, en una semana más, y ahí me vio, y después, cada vez que empezaba el tiempo, mi papá hacía callar a todos los parroquianos del bar, porque iba a salir su hijo en pantalla, muchos no le creían, entonces cuando yo iba para allá, tenía que quedarme ahí, y venían todos los amigos, me dice, ¿viste que es mi hijo? Ah, verdad, usted es el de la tele, no sé, era gracioso como esa procesión de gente incrédula, que no le creían a mi papá, que era yo el que daba el tiempo ahí en pantalla. Y contaste ahí que estabas jugando fútbol, cuando te fueron a decir, anda a probarte, anda a reemplazar, ¿el fútbol es parte de tu pasión? Me gusta, yo no soy bueno para los deportes, entonces el fútbol es como el único que me ha logrado apasionar bien, pero yo entro a la cancha, no juego fútbol, yo entro y grito harto, y de vez en cuando meto un buen pase, pero no me pidan más, yo juego, yo soy el ímpetu dentro de la cancha, soy más de darle ánimo a mis compañeros, técnica no tengo, soy puro empeño, puro corazón, pero me gusta. ¿Y picota o no eres picota? Era picota cuando un chico era picota, después ya no, después ya no tanto, porque las veces que fui picota salí perdiendo, entonces cada vez que me picaba, y que cobraba después la jugada siguiente, me llegaba después de vuelta a otro más grande, entonces salía cojeando, bueno, tengo una fractura con fierro en el pie izquierdo producto del fútbol, no fue de picota, sino que fue, esa es la típica jugada, que a mí me llega, me parten, me caigo, yo quedo con el pie así hinchado como una empanada, y yo dije, bueno, me voy a parar y le voy a pegar, pero no me pude parar, no me pude parar porque tenía una fractura, me tuvieron que operar, un par fierro, dos meses en cama, brutal. Y de los programas que fuiste desarrollando después, llegaste a estos programas como de conversación, y que son programas que al menos a mí me agradan mucho cuando es un proceso de conversación, has tenido distintos programas porque has tenido un programa sin censura, este es uno con censura, así que no vamos a contar el chiste largo ese de la mina perfecta, la gente lo podrá buscar y conocer otra faceta de este Eduardo Fuente, ni tampoco la del carabinero, los dos carabineros, que uno le instruye al otro, no, este es un programa con censura, pero de esos programas de conversación, ¿alguno más difícil que otro? ¿Cuál tú recuerdas así? Este programa, que me estaba nervioso antes de, o que fue difícil controlar la situación, porque me ha tocado entrevistar a colegas tuyos, a Iván Núñez, que una vez se agarraron casi a golpe dos invitados, ¿has tenido alguna situación así más crítica? El caso de Iván Núñez, el alcalde Zabat con un artista, a mí me pasa a veces, José Antonio, que me resulta muy, bueno, esos programas de los viernes sin censura, eran para mí súper difíciles de hacer, porque yo me tenía que parar a la altura de un humorista, entonces tenía que leer los chistes que mandaba la gente, y tratar de interpretarlo, y no quedar tan al debe, entonces era bien difícil, y ya así como modo entrevista, entrevista, me pasa muchas veces, que los monosilábicos para responder, son muy complicados, porque es difícil mantener una conversación con alguien que te dice, sí, no, quizá, y eso me pasa muchas veces, me pasa también otras veces con gente del ámbito político, que uno les pregunta, José Antonio, veo que te compraste un robot que tienes atrás en tu biblioteca, ¿dónde lo compraste? Me lo regalaron. Claro, pero un invitado te podría decir, qué buena pregunta Eduardo, lo que pasa es que Chira hace rato que está tratando de hacer un proyecto de robótica, y se dan una vuelta eterna, eterna, y al final, es tanto lo que se van para allá, para acá, que no saben la pregunta, y dicen cualquier cosa, y si uno no está atento, te quedas sin la respuesta, entonces tienes que estar todo el rato mirando, a ver, me está respondiendo, me está respondiendo, no lo quiero interrumpir, ese tipo de cosas son, con Papel Agiles me tocó un momento complicado también, porque ella entró pegando patadas, y me empezó a tirar encima algunas cosas, y fue un momento muy tenso, y después se aclaró, y también con uno de los hijos de Augusto Pinochet, que también lo entrevisté, y fue por la presión que significaba lo que él podía decir, y porque también había mucha gente esperando, algo que cuesta a veces hacerle entender a la gente, que es que uno en su rol de conductor, es un conductor que se pregunta, no es un juez, yo no voy a cortarle la cabeza a nadie, porque mátalo, corta la cabeza, ¿cómo se te ocurre? A mí me dicen aburrido, chato, cada vez que dicen, ¿cómo le dan? Y para ambos lados, ¿por qué le siguen dando pantalla a este? ¿por qué le siguen dando pantalla a este otro? Tú le das pantalla a este, comunista, tú le das pantalla a este, facho, tú esto, se le olvida que uno invita a gente, que tiene algo que decir, que por algo están en la palestra, y bueno, usted en su casa determinará si le agrada o no lo que dice esa persona, pero no es uno el que le va a venir a cortar la cabeza, entonces muchas veces con esa presión, y en ese caso en particular, era como la sensación de que todo el mundo, todo encontraba malo todo lo que estuviera haciendo, la gente cercana a él, encontraba que era pésima la entrevista, porque yo le preguntaba cosas que no tendría por qué preguntar, y la gente del otro lado me decía que era mala la entrevista, porque yo no le preguntaba las cosas que supuestamente tendría que preguntar, entonces ese tipo de sensaciones que en algún minuto se tornan muy complejas, yo ya definitivamente las dejo de lado, porque sé que con una entrevista política particularmente, es muy difícil que la gente quede contenta. Bueno, es muy cierto, de hecho a mí me ha tocado ir a tu programa, y agradezco infinitamente, me llegaste a hacer trending topic mundial, tanto por lo bueno, por lo malo, porque uno al final aparece en las redes sociales, gracias a los que no lo quieren, y gracias a los que lo quieren, pero tú en Twitter tienes una frase que dice, no me hagan rabiar, ¿qué significa no me hagan rabiar? No me hagan rabiar es un mantra que tengo desde pequeño, que en el fondo yo digo, mira, yo no vengo a hacerte rabiar a ti, ni a hacerte pasar un mal rato, yo quiero que tú seas feliz, yo también quiero ser feliz, no me hagan rabiar, no me pongas momentos incómodos, no me pongas momentos ingratos en la vida, ¿para qué? No pretendas conmigo discutir de algo que yo no estoy dispuesto a discutir, déjame tranquilito, yo estoy feliz así, y eso en algún minuto lo extendí a un proyecto que quería armar en un momento de un programa, que era tomar las cosas que me hacían rabiar, y pedir por favor que no me hagan rabiar, o sea, no me hagan rabiar con esto, no me hagan rabiar con esto otro, era como un concepto de decir, viejo, atinemos, la vida es mucho más simple, no podemos querer, podemos valorar las cosas más reales, hay cosas que ya podrían quedar olvidadas, y eso era como el concepto de fondo del no me hagan rabiar. Me han tocado momentos también duros con personas con las cuales has convivido, has trabajado, en algún momento tuviste un dimidirete con Felipe Abello, otra vez, quizás no tú con él, sino él contigo, después con la doctora María Luisa Cordero, y realmente son los otros los que te hacen rabiar, pero como que te aflora la bondad de tu madre, porque después como que se produce ese reencuentro, y te puedes sentar con él, a pesar de que fue un momento muy tenso, o sea, ha sucedido muchas veces eso de que alguien te hace rabiar, y a ti, por lo que he visto, te toca muchas veces perdonar. ¿Cómo es ese proceso? Yo en ese sentido soy muy cristiano zen, yo perdono y olvido, y a veces se me olvida, incluso más que perdonar se me olvida, me pasó hace no mucho que fui a hacer un trabajo, y me dijeron, oye, ¿y estaba tal persona? Sí, ¿y cómo trabajáis con ese sinvergüenza? Digo, ¿por qué? Acuerda que nos jodió, nos quedó debiendo una plata y todo lo demás. Digo, tenés toda la razón, pues se me había olvidado. ¿Verdad que no? Me olvidé. Eso no. Y dije, bueno, ya, filo, es pura plata, no es nada mismo, es solo trabajo, esto, lo otro fue un tema de plata, y ya, será. Y me ha pasado muchas oportunidades, cosas así, no soy rencoroso, desde ese punto de vista. Con Felipe Avello, lo de Felipe está loco, eso ya todos más o menos lo tenemos más o menos claro, entonces, él cuenta historias de cuando, porque efectivamente convivimos en un departamento seis meses juntos, y él inventa historias ahí de supuestos comportamientos. Bueno, hay que te consensura. Sí, por eso digo, estoy tratando. No, no, trata de buscar las palabras. Un triángulo de cosas así. Y, bueno, y la doctora Cordero, sí, con la doctora Cordero ha sido cosas más de fondo, porque, en el caso de la doctora Cordero, tenemos un punto de afecto. Yo a la doctora la quiero mucho, pero la doctora es la doctora. Entonces, ella me ha reconocido en un momento que se le cruzaron los callos, y empezó a atacarme a mí en televisión, y me trató de piojo resucitado, este, lo otro. No, así, brutal. Yo un día estaba en mi casa, y veo que están hablando de mí, y ella dice, no, es un piojo resucitado, porque no sé qué, porque anda en un auto, supuestamente yo andaba en un auto de marca muy elegante y todo. Entonces, un día me encuentro en estacionamiento, le digo, María Luisa, ¿qué pasó? No te entiendo. No, pero es que tú, ahora ya no saludas. No te he visto, ¿cómo no te... No, pero es que esto, y andaba en un auto. Y yo dije, ese es mi auto, no es el que tú crees, ese es mi auto. Y, por último, si anduviera en ese auto, ¿qué importa? Es solo un auto. Bueno, ella lo reconoció, después me fuese disculpa, ahora de nuevo estamos medio distanciados, pero son cosas que pasan. Yo comparto ahí, José Antonio, hay un proverbio antiguo del budismo, que dice que el que te quiere ofender, o el que te quiere atacar, en el fondo lo que te quiere lanzar es una brasa. Entonces, si tú escuchas su llamado, y lo miras, él te va a lanzar la brasa, y tú la vas a tener que recoger, y te vas a quemar. Pero si no escuchas ese sonido, mientras no lo escucha, el que se está quemando es la persona. Entonces prefiero tomarlo así, no quemarme. Me parece muy sabio, muy prudente. Y pasando ahora a otra faceta, porque yo dije que eras un tipo multifacético, las mujeres te han marcado, porque claramente tu mamá marcó. No, pero si déjame terminar, me lo te pongas nervioso, por favor, tranquilo, tranquilo. Iba solamente a mencionar a tres mujeres. A ver. A tu mamá, Suni, a tu señora, André, y a tu hija, Alma. Nada más. De la A a la Z. Ah, tienes toda la razón, de la A a la Z, mira. Sí, son tres mujeres claves en mi vida, y hay más, hay mucha gente que me ha ayudado en la vida, y de la cual yo siento una gratitud inmensa, muchas de ellas mujeres. yo soy producto justamente de muchas voces que en el camino me fueron corrigiendo el rumbo, y gracias a eso he podido llegar donde pretendía llegar, y de buena forma. Como dice la poesía, el mismo viento que voló tus naves, el que hace volar a las gaviotas, siempre lo tengo muy claro eso, que muchas veces los mismos aires tempestuosos, si uno los logra tomar, permiten navegar de manera adecuada. Y esas tres mujeres que tú mencionas, mi mamá, que me marca la existencia, André, que es mi gran apoyo en la vida, y Alma, que es mi gran maestra, porque me enseña un camino para ser mejor persona, y ser un mejor padre, quizás van vinculados a ser mejor persona, cuando tratar de ser un mejor padre en la vida, son tres grandes puntales en mi existencia. Difícilmente entendería mi propia vida sin ellas tres. Y André llega a tu vida en un momento complejo tuyo, porque así como fuimos viendo que pasaste desde la niñez a un proceso de rápida maduración en la adolescencia, con la pérdida de tu mamá, después la vida también te fue poniendo algunos obstáculos, y ella llega cuando tú dices, yo no estaba muy bien, y ella me rescata. ¿Cómo es ese rescate? El año 2007 había muerto mi padre, en octubre, yo me había separado en esa misma fecha, y estaba en ese momento en que a uno le pasa, por eso te hablaba antes, que uno tiene maestros que andan dando vuelta, y que te van guiando. En ese momento yo sentía que tenía un checklist de cosas que supuestamente te hacen feliz, pero algo pasaba y no estaba siendo feliz. Entonces, había logrado comprarme una casa, tenía un perro, tenía un buen trabajo, tenía auto, tenía esto, tenía esto, y de pronto entendí que eran puras cosas materiales, externas. Entonces, claro, era como la felicidad está dada por las cosas materiales, no, eso es bienestar, es confort, pero no es felicidad, propiamente dicho. No tenía un buen matrimonio, mi mujer desde ese entonces pretendía ser feliz de un modo, yo pretendía ser feliz de otro, teníamos caminos distintos, y era el momento de tomar la decisión de enmendar el rumbo, y cada quien buscara su propia felicidad. Mi papá había fallecido, también, después de un... habíamos tenido la posibilidad de darnos un viaje a Buenos Aires, que resultó ser el viaje de despedida, sin pretenderlo. Yo me había ido a México una semana, así como para desconectarme un rato, eran mis vacaciones de ese momento, y estando allá me entero que fallece mi papá. Entonces, se acabaron esas vacaciones, volví, mucha tristeza, en mi casa, yo recuerdo que cerré las cortinas, mira, como bien sin boli, después André me hizo ver eso, yo cerré las cortinas, no quería mirar hacia afuera, como bien extraño. Y de pronto, en uno de los eventos que tenía yo que asistir, porque yo en esa época estaba en Canal 13, yo como periodista cubría el área de tecnología, en una de esas reuniones, en uno de esos encuentros, aparece André, y la veo, la encuentro bonita, me la presenta, empezamos a hablar, al tiempo ya empezamos a juntarnos, nos juntamos un día sábado en su casa, y ella me dice, mira, quiero conocer tu historia, ¿qué pasa contigo? Porque a mí me cuentan muchas historias de ti, que estás casado, que este, que lo otro. Le cuento toda la historia, y partimos como que nos reseteamos de cero, y partimos juntos, y de ahí no nos separamos nunca más. Y claro, entonces fue como un momento de, en esta vaguedad, ambigüedad de la que estaba, que no sabía bien para dónde quería ir, no sabía si, pucha, era el momento de salir a carretear, lo que a lo mejor no había carreteado cuando era más joven, no sé. Y estaba ahí, y de pronto aparece ella, y era como que me toma y me dice, ven, ponte en casa, vamos a ser juntos. Y André tenía desarrollado un área espiritual muy linda, que a mí me gustaba mucho, de la cual yo tenía mucha curiosidad también, y fuimos de algún modo encontrando un camino para avanzar, y nos permitió avanzar de la mano, y como desde cero, como te decía, en esa conversación, partir de cero fue muy bonito, fue muy significativo. Y ahí el concepto de la verdad, es muy importante, porque cuando uno se resetea, tiene que abrir su corazón, y tú tuviste que abrir el corazón entero, para poder partir de una relación nueva, que se funde en la verdad, porque si uno esconde algo, es esclavo de su mentira. Y yo lo que veo en ti, es que eres una persona muy, o sea, cuentas muchas de tus cosas, pero seguramente a ella tuviste que contarle todas tus cosas. Sí, por supuesto. Yo sentía en ese minuto, era extraño, porque no la conocía tanto, y sentía que por primera vez podía hablar lo que sentía con alguien, porque no había podido transmitir en palabras lo que yo sentía en ese minuto, de mi relación fallida, de la muerte de mi padre, de mi, entre comillas, éxito laboral, pero que no se graficaba en una sensación grata, y lo pudimos hablar, ella también tenía su propio, ella transitaba también por sus propios mundos de miedos, de aprensiones respecto a los hombres, etcétera. Entonces fue como mirarnos y decir, ok, nos hemos contado todo, no hay nada que no sepamos, tratemos. Pero fue un tratemos sin decirlo, fue como tácito, implícito, y empezamos a avanzar juntos, y increíble que cuando uno se conecta en un sentido, la vida va mostrando los caminos con más claridad, y después nos dijo que haya sido todo por un tubo, hemos tenido momentos complicados, evidentemente como toda pareja, pero ha sido un trayecto hermoso. Efectivamente, todos tenemos altos y bajos, yo llevo muchos años casados, muchas veces dicen, ah, mire, una parejita perfecta, no hay parejitas perfectas, uno tiene que volver a enamorarse todos los días, hacer un trabajo de todos los días, y qué bonito que tú lo cuentes así, porque uno podría quedarse con esa historia maravillosa, idílica, se conocieron, se contaron todo, y fueron felices, y se comieron perdices, y no es así, y es muy bueno decirlo, porque muchas veces las personas dicen, no, esto es imposible, y yo me encanta una canción de un grupo muy desconocido, siempre así, los hombres han llegado hasta la luna, y si la muerte cura lo que antes te mataba, cómo no va a ser posible nuestro amor, y al parecer ahí hay algo también, que con todos los orígenes o diferencias se pudieron encontrar, y también pasaron por momentos muy duros, como es el tema que tú comentabas, que a tu papá le había costado un poco más que tú llegaras, pero claramente después volcaron todo su amor, tu mamá te regaloneó hasta el infinito, ese corto tiempo que te tuvo, porque 18 años, uno siempre dice, bueno, los hijos son un regalo, yo no los puedo atesorar, no los puedo meter en un frasco de cristal, porque caminan, se caen, bueno, tu mamá te pudo atesorar esos 18 años, pero en ese proceso de búsqueda, de encuentro, de repente dicen, bueno, tengamos un hijo, y también les costó, ese fue un proceso muy intenso, y que también seguramente requirió ayuda, de otros. Sí, sí, fue un momento, fueron muchos años, yo ya había tratado de ser papá en el matrimonio anterior, por lo tanto ya tenía la certeza del diagnóstico de infertilidad, que se me había presentado muchos años antes de conocer a André, y fue parte de lo que yo hablé con ella ese día incluso, le dije, mira, ¿el primer día? Claro, el primer día, ese día sábado que nos juntamos en la pizza, o sea, en su casa y comimos pizza, y yo le pregunté también, le dije, mira, y además, tengo que cargar con esto la vida, etcétera, 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 todavía yo tenía un poco la sensación de que era algo con lo cual uno carga en la vida, mira como lo digo, carga como una mochila pesada, después del tiempo me enseñó que uno no carga, eso son las cosas que son nomás, y bueno, entonces, cuando en un minuto ya avanzaba nuestra relación, André, bueno, decidimos que teníamos la intención de ser padres, estábamos muy seguros de aquello, y era una certeza que yo no había tenido nunca antes en la vida, decir, sí, contigo quiero tener un hijo, una hija, porque siento que esto es una manera de proyección de algo que es superior a ti y a mí, y bueno, fuimos, empezamos, ya sabíamos lo que teníamos que enfrentar, entonces fuimos a ver un médico para ver cuál era el modo adecuado, entonces en el camino nos enteramos que André también tenía una situación de baja reserva ovárica, por lo tanto, técnicamente ambos éramos infértiles, lo que complicaba mucho más el camino, pero bueno, pero existía la posibilidad y empezamos, y ahí bueno, ahí uno nuevamente toma conciencia del mundo, empezamos a descubrir cuánto, cuánto caro era esto en Chile, yo de hecho cuando lo hago visible, cuando lo cuento en televisión, es justamente porque me empiezo a enterar de la gran cantidad, de la deuda que hay en Chile al respecto, porque la cantidad de familias, porque se considera familias, no las personas infértiles en Chile es muy alta, se habla de 250.000 familias diagnosticadas, diagnosticadas, porque hay muchas que quedan sin diagnóstico, y no solamente eso, sino que el valor de los tratamientos en Chile que no son cubiertos, porque en Chile no se ha considerado la infertilidad como una enfermedad, por lo tanto no tiene código FUNASA, es altísimo, desde un sueldo mínimo hasta un auto pequeño, y hay muchas parejas en Chile que más allá de los cupos que tiene FUNASA, no pueden ni siquiera pretender optar a tener un hijo en su brazo, y muchas veces les dicen, bueno, pero adóptense, en el Sename hay muchos niños para adoptar, lo que a mí me parece muy feo, porque es como cosificar a un niño en el Sename como si fuera un stock, me quedan siete paredes zapatos, llévese uno, porque casi como si fuera un premio de consuelo, y eso es muy doloroso para las familias que están enfrentando el camino de la infertilidad, que además no tienen apoyo psicológico, tú no sabes con quién hablar, no sabes qué hacer, crees que se te viene el mundo encima, que es una maldición, yo he escuchado a mucha gente, conmigo hablan mucho de esto, me escriben, me dicen, pucha, esto es una maldición, ¿por qué? No, no es una maldición, es una enfermedad, tiene un tratamiento, que es caro, pero existe, bueno, nosotros tuvimos dos clínicas, y en las dos clínicas no tuvimos éxito, y nosotros habíamos abandonado la campaña, habíamos dicho ya que íbamos a ser aves de paso, una vez conversando con un matrimonio mayor en Quintay, ellos decidieron, comillas, ser aves de paso, no iban a tener hijos por decisión, y toda esa parte del ser humano que busca la proyección, la iban a hacer a través de la academia, porque ellos son académicos los dos, y a través de los trabajos, de la enseñanza, de la educación, de la investigación que estaban haciendo, ellos iban a alegar algo, no le iban a alegar a través de los hijos, sino que lo iban a alegar, y nos gustó el concepto de aves de paso, dijimos, a lo mejor vamos a ser aves de paso, y estábamos, como bien, ya haciéndonos de la idea, cuando de pronto, tres personas, en un corto periodo de tiempo, nos mencionaron a un mismo médico, porque una de ellas había sido papá gracias a este médico, y los otros dos conocían a alguien muy cercano, que entonces nos quedamos mirando, y dijimos, si vamos a hablar con este médico, porque es raro que tres personas, de pronto, alguien que nunca lo habíamos escuchado, de pronto lo menciona, y vamos a hablar, y vamos a decirle, mire, esto es lo que hicimos nosotros, las otras dos clínicas, usted habría hecho algo distinto, le llevamos todos los antecedentes, lo vio, súper humano, súper directo, dijo, mire, acá nosotros lo único distinto, queríamos esto, dentro del proceso, pero el resto habríamos hecho lo mismo, y nos quedamos como con la bala pasada, y decía, o sea, tengo una última vez, yo básicamente siempre respeto la decisión de ella, porque es ella la que se tenía que inyectar, todos los días, unas dosis de hormona muy fuerte, etcétera, y Andrés me dice, ya, déjame, y fuimos, dijimos, no habíamos preguntado que no lo íbamos a hacer más, fuimos por una vez más, y en ese proceso llega Alma, después casi del descarte, en ese proceso, que fue el primero con este doctor, logramos ser papás de esta niña maravillosa, que nos tiene hoy día felices. Alma, qué bonito nombre, es precioso el nombre, cómo llegan, cómo llegan a Alma, al nombre Alma. Si era niño, teníamos muchos problemas, porque no coincidíamos en los nombres, a mí me gustaba Santiago, me gustaba Borja, a Andrés le gustaban otros nombres, entonces no teníamos, pero en nombre de mujer teníamos dos, tres certezas, tres nombres que nos gustaban, Laura, Alma, o Blanca, pero yo como soy bien chalabú, Blanca lo descarté de un medio, entonces estábamos entre Laura y Alma, y nos decantamos por Alma, porque consideramos que Alma representa como palabra, como concepto muchas cosas, que es como una esencia de la vida, del vivir, y queríamos que nuestra hija fuera esa, que fuera una mujer de esencia, no de materialidad, sino que tuviera una esencia que fuera útil para el mundo, y que ella fuera feliz por eso, entonces queríamos concentrarnos en aquello, y por eso nos quedamos con Alma. ¿Y cómo es hoy día educar a Alma? Porque con todo este proceso donde tú dices ya, nuestra fecundidad quizás no va a estar en nuestros hijos, va a estar en nuestro aporte en la comunicación, en darnos a otros, esta expectativa de que llegar, el fútbol, se me olvidó comentarlo, fue importante en tu vida, porque uno diría, bueno, este hombre estaba ahí pendiente todo el tiempo, de que vayan a ser Alma, y el hombre se fue a jugar fútbol de nuevo. Pero eso fue una anécdota extraña, porque... Pero mira lo que son las cosas de la vida, porque cuando te despegas en tu carrera profesional, estabas jugando fútbol, y cuando va a ocurrir de los hechos más importantes de tu vida, estabas jugando fútbol. Mira, José Antonio, yo no lo había visto así, eres bueno vinculando todas esas cosas. Sí, pues efectivamente, André rompe la bolsa a 6 de la mañana, partimos en la clínica a 7 de la mañana ya, la chequean, la revisan, perfecto, dice, usted va a comenzar el trabajo de parto, pero esto se va a tardar por lo menos unas 10 horas, así que lo vamos a dar al preparto, y quédese ahí, tiene que estar tranquilo, entonces André me dice, ándate a la casa, que hasta cada 10 horas anda, descansa y vuelve más tarde. Me dice incluso, anda a jugar a tu partido, te vienes. Y yo le digo, pero, ¿estás segura? A lo mejor me quedo acá, me quedo sentado, me dice, no, si yo quiero estar tranquila sola también, porque esto es incómodo. Ya, entonces llamo a un amigo, le digo, oye, porque yo tenía un partido, le digo, oye, voy a jugar al final, porque nosotros empezamos un proceso de parto, pero se vamos a dar 10 horas. Me dice, ah, qué bueno, te paso a buscar. Ya, pues le digo, genial. Entonces me vine a la casa, me vestí, me pasó a buscar el amigo, fuimos a jugar, y en el entretiempo, paramos, miro el celular, un mensaje de texto de André me dice, vente ahora, porque va a ser cesárea. ¿Qué? Le digo, pero, ¿qué? Y le digo a otro amigo, le digo, me tengo que ir, me tengo que ir, no puedo seguir jugando, porque va a ser cesárea. Entonces me dice, ya, ándate nomás, le digo, es que no ando en auto. Me dice, y el Nico, que era el que me había traído, no estaba. Entonces otro amigo me dice, toma, me pasó, me tiró las llaves y me dice, anda, ándate en el mío. Entonces fui corriendo, agarré el auto del amigo, me vine a la casa, llamé a mi suegra, que estaba acá en el camino, le digo, déjame una ropa en la puerta y el desodorante en el neceser que tenía ahí. Y me fui en el auto echándome desodorante, no me alcancé ni a duchar. Llegué a la clínica, me estaban esperando, tampoco era que fuera tan urgente, yo pensaba que era más urgente, me estaban esperando. Llegué a la clínica, ya, perfecto, y ahí entramos al proceso. Pero todo el camino me fui pegando en la cabeza, me pasaría de el capitán de los, si por un partido me pierdo, me digo, pero si me habían dicho que era un trabajo de parto de 10 horas. Y ya bueno, afortunadamente llegué y claro, me estaban esperando, no era tan urgente, era urgente, pero no contrarreloj y ahí ya pude ingresar a la clínica, al parto y ver el nacimiento de mi hija. Y estos años, con Alma ahí ya de cuerpo presente, ¿cómo es la educación de la niña de tus ojos? No debe ser fácil. En este mundo extraño además, ella había entrado este año a su colegio, digamos, pre-kínder será, y alcanzó a estar dos semanas ahí y se acabaron las clases. Bueno, nosotros igual ya habíamos decidido que no le íbamos a dar más por lo mismo, anticipándonos en ese momento lo que era, lo que después vendría a ser una realidad. y decidimos ahora hacer un como un homeschool en la casa con dos vecinas que también sus familias tienen también mucha, se cuidan mucho y todo lo demás, entonces contratamos a una profesora y la profesora viene y le hace clase a las niñas aquí en mi casa todas las mañanas y es maravilloso verla, reír, gozar, aprender, avanzar. Pero lo que nos corresponde a nosotros como padres ha sido una experiencia fascinante de aprendizaje además, porque no hay una única forma de ser un buen padre ni una única buena forma de educar a tus hijos, entonces es un poco ir avanzando y viendo si funciona eso o no funciona lo otro, pero siempre bajo un concepto grande que es que acá hay mucho amor para ella, que queremos que ella sea feliz y queremos que sea consciente y si algo le tratamos de transmitir a ella es que ni su mamá ni yo tuvimos una infancia con las comodidades que tiene ella, entonces ella tiene que entender que ella vive en una casa donde tiene su pieza, tiene su cama, tiene comida, tiene calefacción en invierno, tiene una piscina y un patio, que eso no es la realidad de muchos niños y que ella tiene que entender entonces cada vez que por ejemplo le traen un regalo por cada regalo que le traen ella tiene que dejar otros regalos que se van a ir para niños que no necesitan, lo mismo con la ropa y tratamos de no volverla loca en términos materiales e instamos siempre a la gente que está alrededor de nosotros a que no le traigan tantos regalos ni que la mimen mucho desde ese punto de vista porque no queremos convertirla en una esclava del regalo de lo material como de esa de esa retribución material al afecto y la llevamos nosotros participamos en actividades sociales la llevamos nos gusta que vea que observe porque no solamente tú le puedes decir muchas cosas lo importante es lo que te ven hacer y que te vean con el ejemplo que sea concreto no saco nada con decirle más adelante hija no fume y yo estoy ahí con el cigarrillo no uno transmite el mejor método de contagio de las buenas y malas costumbres es el ejemplo muy cierto y dentro de las cosas duras que te han tocado también te tocó pasar por un cáncer y pasar por un cáncer habiendo perdido a tu madre de un cáncer debe ser como que se te viene el mundo encima tú dices bueno mi mamá se fue de cáncer ahora yo tengo cáncer tengo esta relación fantástica hoy día con André ¿cómo llevas eso? ¿cómo puedes después seguir afrentándolo con sonriendo porque es una palabra que atormenta muchas veces absolutamente un amigo me dijo una vez oye tu vida parece de la serie mexicana te tocan todas las agarras todas de hecho quería pedirte una segunda parte para la entrevista porque y yo le digo sabes que al final del día depende también como uno lo enfrente y lo tome porque yo aprendí del cáncer de mi mamá después cuando le pasé los años como yo te contaba en su momento lo pasé muy mal pero aprendí que el cáncer me vino a avisar me dijo me voy a llevar a tu mamá ojo me voy a llevar a tu mamá entonces yo desde que me advirtió hasta que se fue yo le dije millones de veces que la amaba la abracé la cuidé le di beso y hablamos mucho con mi mamá antes de que partiera mucha gente pierde a sus seres queridos de improviso y siempre van a quedar con la sensación de que no le dije adiós no le dije esto no le dije esto con mi papá pasó lo mismo hicimos un viaje a Buenos Aires que fue un viaje a despedida sin pretenderlo y en el caso mío del cáncer yo sentía que llegaba en un minuto que era como pucha estoy en el mejor momento de la fiesta me vienen a buscar qué injusto estoy recién bailando lo estoy pasando bien y de pronto un cáncer qué raro pero nuevamente le doy la vuelta y digo qué bueno que por una cuestión además fue bien especial porque era el día de la segunda vuelta de las elecciones yo estaba al aire en la radio ADN estaba haciendo el turno que me correspondía ese día y tenía un dolor en la espalda me incomodaba dije bueno qué es esto tendré cálculo y partí a la clínica y en la clínica me vieron me dijeron no tiene nada pero me descubrieron algunos parámetros alterados me dijeron el endocrino el endocrino y de ahí llegamos al cáncer entonces fue como una serendipia fue una serie de circunstancias que derivaron esto entonces dije bueno lejos de reclamar porque tengo un cáncer digo que bueno que me lo pillen a tiempo porque estaba en una etapa muy temprana y que tengo la posibilidad de hacerme cargo de esto mi mujer que es un flash para eso rápidamente se consiguió el dato de un buen oncólogo me tenía ya lista para ir a ver al doctor y todo ah porque entre medio me hacen la ecografía y me hacen una punción acá para determinar si efectivamente es cáncer entonces esto era en febrero de ese año enero-febrero y tenía que ir a buscar los exámenes los resultados mi mujer estaba con mi hija en la playa yo tenía que ir a hacer un festival al imache y antes de irme al imache a hacer el festival paso a retirarlo de examen y me pasa en el sobre y no me atreví a abrir el sobre como que tenía miedo tenía miedo entonces como que lo abrí y empiezo a sacar de a poco la hoja hasta que veo claro que efectivamente decía cáncer y digo ¿cómo le cuento esto a André? ¿cómo se lo explico? y cada vez que yo voy a hacer ese festival al imache yo me quedo en una casona que es preciosa y ella va con alma el día sábado y almorzamos juntos y disfrutamos del lugar que es muy bonito entonces cuando fue y le dije André necesitaba contigo entonces como que fuimos a caminar se quedó mi suegra con la alma y todo y fui a caminar y le cuento fue muy triste cáncer es cáncer entonces si bien le digo mira el médico me dice que es el cáncer de mejor tratamiento el de mejor pronóstico solo resta hacernos cargo pero fue un momento bien especial bien duro porque claro tiene buen diagnóstico pero es un caso entonces ahí André rápidamente se movió y el día lunes el martes de esa semana ya tuve la oportunidad de ir a ver un médico que me derivó a otro médico y ese médico fue quien finalmente me operó y esperamos que yo terminara mi tenía otro festival todavía un curepto por hacer terminamos el festival de curepto y el lunes siguiente ya estaba entrando a pabellón y bueno y afortunadamente José Antonio vuelvo a vuelvo a lo mismo la posibilidad de de pesquisar lo tiempo de tener los recursos y hacerse cargo y eso uno lo tiene que valorar dentro de las películas que he visto que mencionas está la guerra de las galaxias y la imagen de Luke Skywalker viendo a quienes lo acompañan ¿tú te sientes siempre acompañado en tu vida? totalmente absolutamente yo sé que mi mamá y mi papá están siempre conmigo entiendo que ahora dividirán su tiempo eran turnos para estar con alma pero yo siempre lo sentí sobre todo mi mamá al comienzo cuando en esa época de tener que caminar por Avenida Mata desde el Mega hasta San Diego tratar de tomar una segunda micro que me llevara hasta San Miguel donde vivía después cuando me fui a vivir cerca ahí esa pieza que me entraron a robar a la pieza en todos esos momentos extraños yo siempre sentí mira me pasó una vez una cosa bien especial yo estaba viviendo en el paradero 16 de Gran Avenida y me había ido un día de invierno caminando desde el Mega en Vicuilla Maquena hasta San Diego porque no me alcanzaba la plata para las dos micro y llegando allá le pedí al chofer me lleva por 100 un día de invierno claro no había nadie en la calle para la micro me lleva por 100 el primero me dijo no ya seguí esperando el segundo me dice sí pasa de hecho ni siquiera me pidió 100 pesos me dice no pasa paso me siento y empiezo a conversar con mi mamá internamente pero riendo ni siquiera así como lastimosamente así como chuta menos mal que este caballero me permitió irme porque me ahorré los 100 pesos con esto mañana me puedo comprar un super 8 me iba riendo como de eso conversando con mi mamá llegué me bajé en el lugar y voy caminando por la sexta avenida yo vivía en ese momento en sexta con la segunda transversal frente a la cancha de la Atacama por si hay alguien que no está viendo y conoce la zona y de pronto veo dos tipos que vienen por acá y como que cruzan para mi lado y uno empieza así como a abrir los brazos y dije chuta lo último que falta es que me cogoteen y me roben los 100 pesos y veo y de pronto cuando ya hay más luz lo veo me es cara conocida me dice Eduardo ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? me digo pucha me eres cara conocida me dice yo soy el papá te andaba buscando hace tiempo porque resulta que mira yo tengo una fábrica yo sé que tú animas cosas entonces queremos hacer como un bingo en la fábrica ¿por qué no lo animas tú? dije ya Félix me dice mira que justo encontrarte aquí en la calle vengo de la cancha de la Atacama no sé qué justo encontrarte aquí en la calle y dice pucha no tengo mucha plata tengo 200 lucas nomás pero 200 lucas en ese momento era un sueldo un millonario digo pero ya ¿y cuándo? me dice no el viernes me dice pucha te puedo pagar antes si querías a lo mejor dije no no te preocupes me dice no pero mira hagamos lo siguiente mañana yo juntémonos mañana y yo te pago la mitad y después la otra mitad bueno le digo yo al otro día en la mañana fui a la oficina de él y me dice ya mira aquí tenías 100 lucas y las otras 100 lucas te las pago después del evento ¿te parece? feliz eran más de super 8 eran claro me lo comió entonces era divertido porque yo iba hablando con mi mamá de eso y de pronto pasan este tipo de cosas y así me pasó miles de veces la canción de Serrat el titiritero ¿la has escuchado? la he escuchado sí la he escuchado siempre resueño canta sus sueños y sus miserias pero claramente la soledad es algo que ya como ya ha superado es como la poesía de Gary reír llorando como siempre alegre y la tristeza por dentro a mí pasa de algún modo distinto José Antonio porque yo soy como te decía extrovertido cuando tengo que serlo en mi trabajo en mi profesión internamente soy más para adentro cuando estoy en mi casa con amigos claro soy alegre me gusta reír y etcétera pero en general yo soy más para adentro no soy muy estridente pero no porque sea melancólico ni triste al contrario sino que como hijo único aprendí a valorar estar conmigo mismo y no me aburro estando solo y disfruto mucho echarme en el sofá que está aquí atrás a ponerme a leer o escuchar una música en estos palandes que tengo acá y escuchar una música que a mí me gusta me gustan mucho las bandas sonoras de película me gustan los conciertos disfruto mucho con eso me pongo estos audífonos y no me saca nada de aquí leyendo y yo soy feliz entonces soy muy de introspección pero no por melancoría sino que porque eso para mí es un deleite yo lo disfruto mucho si se pudiera proyectar yo estoy muerto de la risa cuando lo estoy gozando ¿Una película favorita? Blade Runner una película Blade Runner me encanta porque tiene tiene muchos componentes que me gustan me encanta la ciencia ficción todos los efectos especiales y eso pero me encanta lo que propone la película es ¿qué nos hace verdaderamente humanos? la pregunta de fondo existencialista de Blade Runner es tenemos robots que creen tener recuerdos que dicen haber visto cosas que otras personas no han visto y que ¿cómo va a desaparecer? así como así entonces hay todo un dilema de ¿cuáles son los verdaderos recuerdos? ¿cuáles son? ¿qué es lo que nos convierte en seres humanos realmente? ¿cuál es nuestra diferencia con una máquina que un día pueda hacer lo mismo o más que nosotros? ¿dónde va esa diferencia? ¿existe esa alma realmente que nos vincula nos une? ¿habrá algo más? nos vamos cuando se habla de la reencarnación nosotros finalmente somos una reencarnación de compuestos no sé el calcio de nuestros huesos pudo haber estado antes en una vaca a lo mejor somos un reciclaje continuo de elementos todo ese universo de preguntas que en algún minuto yo vi en esa película me hizo estallar la cabeza y me fascinó la he visto 80 veces escribí una tesis al respecto ¿y un libro que nos pudieras recomendar? a mí me gusta mucho Arari en sus tres libros que son 21 lecciones para el siglo XXI Sapiens y Homo Deus pero si pudiera recomendar un libro hay uno no lo tengo aquí a mano en este instante pero hay uno que se llama Ríe no recuerdo el autor en este minuto pero Ríe es un estudio sobre el humor que es lo que nos hace reír que es lo que se provoca en el ser humano que nos hace reír porque somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de reír y entender lo que es un chiste el trabajo los estudios neurocientíficos respecto al humor como funciona en nuestro cerebro y que herramienta adaptativa significaba la risa porque una herramienta finalmente muy darwiniana de adaptación al medio el reír y eso a mí me encanta y ese libro Ríe así como desde otro ámbito lo recomiendo cuando vas a dar estas charlas motivacionales o vas a eventos ¿cuál es el concepto más recurrente para transmitirles todo lo que hemos conversado y con esto llevamos cerrando y te agradezco todo el tiempo la sinceridad ¿qué concepto es el que tú tratas de transmitir cuando no estás en el escenario cuando estás frente a situaciones quizás complejas dificultades y le quieres transmitir algo de esperanza a las personas que están frente a ti? Yo siempre digo en las charlas que yo no vengo a dar una lista de compras de algo parecido a la felicidad porque la felicidad es una definición muy subjetiva la felicidad para mí en un momento era ser papá para un cabro de 14 años que queda embarazada a la polola porque no se cuidaron probablemente no va a significar felicidad en ese instante estar en la playa con mucha agua no es lo mismo que estar en el desierto con un vaso de agua el concepto de felicidad es súper subjetivo entonces les digo yo vengo a contar una historia que a mí me apasiona porque es la que me tocó vivir y yo lo que siempre digo es que incluso en los momentos más complejos si uno pudiera hacer como una mirada desde arriba desde un dron uno vería que hay algo siempre hay algo y hay que tratar de concentrarse en buscar ese algo que a lo mejor lo va a entender años después pero tener claro que todo en la vida tiene un algo un paralelo que te está enseñando algo pero la gracia es que cuando pase el tiempo lo descubras y extraigas la lección de todo de lo bueno de lo malo y que nada es para siempre la risa no dura para siempre el dolor no dura para siempre todo es hemífero como decía Peter Veneno pero mientras dure hay que vivirlo y sentirlo como si fuera como si fuera lo único porque lo único que tenemos conciencia es del momento presente lo que estamos viendo aquí y ahora el mañana nadie sabe el pasado ya fue es el momento presente la felicidad el amor Eduardo te agradezco una vez más este tiempo espero que puedas hoy día y los días que vienen disfrutar intensamente Alma junto con André y siempre recordar a tus padres Suni y Lalo muchas muchas gracias muchas gracias José Antonio también a ti por esta conversación muy agradable y nada éxito en todo lo que venga por delante que estés muy bien cuídense chau 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 sin chau 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 ¡Suscríbete al canal!